Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente Malamente, malamente 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 No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Mira, malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente 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 Malamente